Nuevamente, ¿le parece? Ah, son unos dulces de leche ahí en el rollito tremendo. Porque este fin de semana con todo. La música viene arriba. ¿Se acuerda que hace un par de semanitas habíamos hablado con los chicos de Cuento Viejo? Cuento Viejo. Exactamente. Bueno, llegó el día ahora. Falta nada. Un par de días nada más. Qué grande. ¿Con quién hablás? Ah, mirá, tenemos ahí a uno de los integrantes de Cuento Viejo. Matías Mendoza. Exacto. ¿Cómo andás, Mati? Buen día. Hola, chicos. Buen día. Buen día, Ivana. Buen día, Germán. Un gusto, un gusto. Un gusto conocerlo. Personalmente, siempre hablaba ahí con Ivana. Así que, es un gusto. Bueno, lo mismo decimos. Bienvenido. Sí. Nosotros hablábamos con otro de los integrantes hace unas semanas atrás. Donde se está... Bueno, hablábamos un poco de la historia de la banda, de cómo se formó, de cómo la vienen tirando en tiempos de pandemia. Pero también nos daba a conocer que se venía este show. Exactamente. Contanos un poco. Bueno, sí, hablaron con otro Mati. Yo sé que en esa época, con Mati somos más o menos de la edad. Yo sé que en esa época estaba de oferta, estaba barato el nombre Matías. El nombre. Todo es medio parecido. Sí, este sábado a las 24, a las 21 horas, vamos a hacer un show vía streaming. Con la particularidad de que va a ser gratuito, va a ser un show que va a estar liberado, que no va a haber que pagarlo. Y bueno, además de la plataforma de YouTube, del YouTube de Cuento Viejo, de la banda, se han sumado 8 canales de televisión, plataformas digitales en toda Latinoamérica, en Guatemala y en México. Qué bueno. Así que, bueno, estamos muy contentos porque justo también hablamos un poquito recién de la gran mano que te dan los medios de comunicación. Así que, repito, la alegría y la chochura que tenemos por la cantidad de logros a los que hemos llegado es inexplicable. Qué bueno. Qué bueno, che. Muy bien. Y se va a ver en todos lados, ¿eh? Así que, ustedes también, una banda que, ¿cuántos años, recordame cuántos años hace que están? Bueno, este show, el streaming es en alusión a los cuatro años de los Cuento Viejos. ¿Cuatro? Hace cuatro que ya estamos, fuimos, somos una banda, como decía el Mati ahí en la primer nota, una banda de amigos, de chicos del barrio. Acá Arroyito no es muy grande, no sé si ahora tendremos 40.000 habitantes, entonces, en aquella época fuimos todos amigos del barrio, de la escuela, de algún deporte y, bueno, en el deporte lo fuimos muy bueno, entonces, me dedicó a la alegría. Vamos por otro lado, dijeron, está bien. Sí, sí, sí. Sí, vamos por otro lado. Matías, ¿cómo viene el tema de ensayos? Preparándose, porque, bueno, muchos canales, incluyéndonos con la retransmisión, siguiendo este espectáculo en vivo y requiere, me imagino, del esfuerzo también de ustedes, cómo van a montar todo, en qué lugar, digamos, eligieron de Arroyito para subirse al escenario y llegar a tantas ciudades, localidades y, bueno, se van a Guatemala, a México también, así que hay que trabajar mucho para eso. Sí, ni a hablar, ni a hablar. Ayer, justamente, decían una nota que es muy importante en estos casos así, en los casos de streamer, el tema del ensayo, yo sé, como dos meses que venimos ensayando, siguiendo protocolos, acá en la municipalidad nos exige ciertas cosas, porque encima somos 11 músicos, entonces hay que tener cierta distancia, hay que buscar, digamos, los lugares apropiados para ensayar, no podemos ensayar en una salita de dos por dos, porque, bueno, vamos a estar todos muy pegados. Y la verdad que es un trabajo muy grande el que se hace, no solamente en cuanto a lo musical, que es muy importante, sino también en cuanto a lo escénico, en cuanto a lo estético. Siempre los cuentos viejos tratamos de interactuar mucho con el público, de llevar más allá de la música, llevar, qué sé yo, alguna morisqueta, alguna rutina, qué sé yo, teatral, por ahí, la particularidad que tiene este show, además, es que va a ser el show que más invitado vamos a tener, algo así como cinco artistas invitados de toda la zona, hay artistas de San Francisco, de, bueno, de acá de Arroyito también, de Zacanta, de Córdoba, ahí, entonces, la verdad que es una apuesta muy grande que hemos hecho. El lugar donde va a ser es en la escuela, en el playón de la escuela Vélez Arfield, la escuela de acá de Arroyito, y otra de las particularidades que tiene es que, bueno, que no va a haber escenario, sino que la banda va a ser, se va a formar en 180 grados, digamos, en un semicírculo van a estar todos los músicos y, bueno, yo que soy cantante ahí en el medio. Muy bien. Son apadrinados y palanqueados y le dieron el visto, bueno, los chicos de los Caligaris también, ¿tienen una muy buena relación con ellos, puede ser? Sí, con los chicos de los Caligaris somos muy amigas, le pegamos muy buena onda, desde el momento uno que hicimos una canción de ellos, ahí nomás les gustó, tuvimos la posibilidad, la última fiesta de la primavera antes de la pandemia, vinieron acá a Arroyito y, bueno, fuimos sus teloneros y, además, después subimos a cantar una canción con ellos, así que eso habla también de la humildad que tienen los Caligaris de una banda de una trayectoria que ya todos sabemos, una banda hiper consagrada hace muchísimos años y, bueno, habla muy bien de ellos porque, bueno, también son una banda de amigos así como nosotros. Sí, sí, tenemos muy buena relación también, más con Raúl y Martín, ¿no? Raúl Sencillés es un tipazo, un amigo, un querido amigo y que es la única vez que tocaron con ellos o que fueron teloneros, ¿fueron ahora en la fiesta de la primavera o tuvieron alguna otra intervención en algún momento, también participación en algún escenario? También en Córdoba estuve, bueno, en Córdoba ya me subí yo solamente y en el comedor universitario también subí a cantar yo y también canté con Raúl, cantamos con Raúl. Pero bueno, eso es un buen vínculo, siempre es bueno relacionarse, tener vínculos así como para recibir experiencias tal como ellos lo hacen con los auténticos decadentes, por ejemplo, son muy, ya algunos de los músicos son productores de algunas canciones, de algunos videoclips, de ellos, así que siempre es bueno hacer relación. Exactamente, qué bueno. Bueno, esto de... Y más Raúl lo que tiene es que, bueno, como nosotros somos de Raúl, y acá está Arcor, a él le gusta mucho el blog de Kilo, así que, bueno, siempre... Por ese lado lo traen. Negociaron por ahí. Bueno, chicos, me imagino que esto es importante para ustedes, este segundo show streaming que están preparando, mantener las redes sociales bien activas, porque, bueno, siguen con este parate, porque no sé cómo es allí en la ciudad de Arroyito, pero está un tanto complicado, digamos, espectáculos todavía no se realizan, lo que se permite por ahí en gastronómicos o en algunos restaurantes, pero es un cantante solista, y ustedes, claro, son 11, una banda bastante grande. Somos un equipo de fútbol, nosotros. Claro. No, sí, la verdad que sí, está complicado, está duro, por eso no queda otra que reinventarse. Los músicos, los artistas en general, tuvimos que reinventarnos, si bien nosotros no vivimos de esto, pero bueno, es lo que te llena el alma. A veces, y eso es una frase que dijo Martín, Martín de los Caligari, siempre nos decía, que a veces la música no alcanza a llenarte la panza, pero termina llenándote el alma. A veces es lo que nos llena el alma a nosotros, y bueno, es estar parados casi ya dos años, porque vamos a ser realistas, ese de marzo del año pasado, que no pasa nada, digamos, de la vieja normalidad. Entonces tuvimos que reinventarnos en esto de streamear, y la verdad que es raro, es raro porque nosotros, al menos de nuestra parte, siempre estábamos acostumbrados al calor, al aplauso de la gente, y bueno, y ahora, sobre todo particularmente para mí, cantarle a un lente de una cámara es un toque raro. Y tampoco se puede hacer esto, porque viste que ahora, por lo menos, los shows así en los comedores y estas cosas, están permitidos, viste que en Córdoba, no sé ahí, en Arroyito, cómo estará la situación, pero por lo menos, no tiene que ver nadie, no puede ver nadie, o alguna cantidad de gente puede asistir a verlo. No, no, el protocolo de show streaming, bueno, y además del protocolo interno de la escuela, del lugar donde lo vamos a hacer, permite solamente 70 personas, entre staff, entre músicos, entre técnicos, asistentes, invitados, entonces no podemos, ni siquiera no, mi novio todavía no me cree que no puede ir, entonces, no, no puede ir, no puede ir, porque no, 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 no entra, no entra más nadie, claro, no entra más nadie, claro, ya está. Y uno... Ay, ¿por qué él sí, que tira cables y yo no, que soy tu amor imposible y el amor de ti? ¿cómo me vas a dejar a vuelta? Pero... Sí, no, hay que respetarlo, porque para eso ya tienen la habilitación. El 24, ¿a partir de qué hora, cuánto va a durar más o menos el show? Tenemos programado un show de dos horas, a partir de las 21 horas, a las 9 de la hora de la transmisión, va a haber un locutor ahí que interactúe un poco con la gente, que se va conectando, que se va sumando, para que los diferentes canales ya vayan agarrando la señal también, entonces, en 10 minutos más o menos ya arrancaría la banda, y bueno, le pegaríamos una hora 50 más o menos, sin cortes, sin interrupciones, nada, un show de casi dos horas, que bueno, tenemos preparado hace mucho tiempo. Buenísimo, Matías, y nosotros lo vamos a estar pasando también, lo vamos a estar pasando para que quieran engancharse, desde casa, el sábado a la noche, prenden a Connect, y acá van a ver el show en vivo y en directo de Cuento Viejo. Fiesta asegurada vamos a tener el sábado en casa, entonces, una comilona, un trago. ¿Qué antiguo, chef? Pongan fuerte el televisor, qué antiguo, que hago así con la pelicita del volumen, pongan más fuerte el volumen del tele. Sí, bailamos con Cuento Viejo, qué bueno. Sí, sí, señor. Dale. Sí, señor, sí, señor. Matías, querido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por favor, a vos. Gracias, gracias por el espacio, ahí hay el canal cooperativo, ahí de Beigman, gracias por sumarse a esta, a esta nueva locura de los cuentos viejos, y bueno, nada, agradecido de nuevo, un placer, un gusto haber charlado con ustedes, haberlos conocido, y bueno, ojalá algún día podamos ir para allá, y bueno, comer un asadito, y después, ahí, que es Dulce Dereche con Roquefort. Vamos, Matías, trae Dulce Dereche de Arco, no sé, trae de algún lado, o de Dulcor, que los chicos de Dulcor son amigos míos, los dueños. Ajá. Así que traete, y si son amigos míos, a ustedes. Traición, Matías, traición. Vamos a hacer los otros chicos de Dulcor, promocionamos Dulcor, con Dulce Dereche, y Roquefort, acá, y de Gusta Morales. Dale, Matías, querido, cuídate, gracias, saludos a los chicos. Muchas gracias, un abrazo, abrazo a los dos, y bueno, Capocha se va invitando, que lo hace espectacular, hermano, un abrazo. Bueno, un saludo grande a Matías, y a todos los chicos de Cuento Viejo, que lo vamos a estar viendo, por con él, bien los babosos. Chao, querido. Chao, Matías. Abrazo. Abrazo, qué leído, con todo, el sábado, Cuento Viejo, a full. A full. Ni habla, los chicos cargan fiesta, al estilo Caligari, auténtico.